Desde Miami para toda Latinoamérica, Bayo en Llamas, el show más caliente de la televisión, con su estrella, el animador. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y todos los países latinoamericanos que ven nuestro show, su show preferido, Bayo en Llamas. El cantante. Para que baile esa copa de mi tupador, el quinto y el bocó. Oye, báilalo ahora. Un verano en Nueva York. Pero no te demores, ven ahora. Un verano en Nueva York. ¡Ahí la va! Si no piensas quedarte, no vuelvas más. Si me guardas rencor, pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Y sus personajes humorísticos, Viramundo. ¿Qué tú me vas a pagar ahí? ¡Ay, padrino, espérate, yo te pago, no te desesperes! ¡Espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate, mamá! ¡Ay, padrino, vamos a decir! ¡Buenas noches, padrino! ¿Qué pasó? ¡No le he resuelto nada! ¡Pero te promete que... ¡Pero esta es la guaricandilla! ¡Ay, no! Padrino, pero la verdad es que tú eres tremendo descarado. Y te voy a caer ahora para ti. ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Arriba, de maravilla! ¡No, caramba, de maravilla! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Se engañó! ¡Se engañó! ¡Se engañó! ¡Se engañó! ¡Chachi, la cafetera! ¡Ay, Dios mío! Cada día que pasas, me siento más emocionada con este motelín. ¡Ay! ¡La ley villita! ¿Paquito de Triana? Era un jugador de fútbol Que cuando fue a descansar Pensó que nadie lo veía Y ahí se puso a rinar Pensó, pensó que nadie lo veía Pensó que nadie lo veía Y ahí se puso a rinar Y muchos más ¡Vaile, baile, baile! ¡Invitados! ¡Baila con mi primo! ¡Chocolate y mantecao! ¡Chocolate! ¡Chocolate y mantecao! La felicidad no existe Porque nunca está completa Por eso disfruta y goza Oye, que la vida es buena cosa Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir Y la vida Devuélveme el aire Esto fue lo que quedó De la duda y la obsesión De la más falsa intuición Esto fue lo que quedó Baila con bellas chicas Baila con bellas chicas Baila con bellas chicas Un show más que marca la diferencia Bueno familia, de esta forma hemos llegado al final de un show más de Payo en Llamas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros una vez más, les voy a dar el consejo que siempre les doy, si están manejando póngase el cinturón y si tienen sexo use con dos, chau 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 chau, chau Payo en Llamas Payo en Llamas